Sergio manda contundente mensaje a Videgaray, el esposo de Sofía, que mínimo envíe un helicóptero. Helicóptero nocturno. Helicóptero nocturno. ¿Helicóptero de cabrón? Mínimo helicóptero, pinche duro. Y bueno, pues es aquí donde Sergio le manda a Eduardo Videgaray un mensaje, y es que le dice que mínimo envíe un helicóptero, sabiendo de que él tiene dinero, porque un mensajito solo así tan simple, un helicóptero en la noche hubiera sido ideal. Helicóptero nocturno. ¿Se imaginan ustedes un helicóptero nocturno? Yo no sé cómo son las leyes o restricciones de México, pero se hubiera visto genial. O sea, un helicóptero así en la noche, con todas las luces abajo, proyecciones, pues sí, hubiera estado... bueno. Helicóptero nocturno. ¡Felicidades! ¡Pinche duro! ¡Felicidades! Bueno, pues ahí todavía, todavía le dice Sergio pinche Edu. Y pues Sofía anda en su rollo, donde le manda besos y que no se lo esperaba, sabiendo de que ella lo había pedido. ¡Me hicieron muy feliz! ¡Gracias! A pesar de que ella lo pidió, lo solicitó, pues sí, está feliz y está agradecida con su esposo y su familia porque la llegaron a apoyar. ¿Quién no va a apoyar a su familia? Eso está más claro que el agua. ¡Ah, qué bonito escucharte! ¡Fui glía! ¡Ya te extrañaba mucho! Así que déjame saber qué opinas tú en los comentarios. Recuerda seguirme en Instagram y en Facebook. Como siempre, ya están publicadas las pistas de El Eliminado, que ahora son los domingos. Las pistas se ponen los sábados y ahora son dos. Así que nada de enojarse. ¡Hasta pronto!